¿Qué es la idea de la edición? Vos nos invites ahora a hacer un recorrido por este escritor argentino, Gustavo Roldán, que seguramente todos los que estamos acá sentados algo habremos leído de él en algún momento. Y algo seguramente seguimos transmitiendo a todos los chicos que tenemos cerca nuestro. Así que nada, te escuchamos. Alina, gracias. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos. Más allá de mi perfil, digamos, de editora, en esta oportunidad yo quería un poco hacer unas reflexiones sobre este libro tan hermoso de Gustavo Roldán que se llama Dragón. Voy a hacer un poco un recorrido y terminar con alguna posible sensibilización sobre esta obra tan poética. Trajo un PowerPoint que tiene algunas imágenes, un poco ilustrativo, pero bueno, voy a ir leyendo y comentando lo que quiero transmitirles. Primero, para recordarlo, ustedes saben que Gustavo Roldán, que falleció en 2012, fue un escritor argentino nacido en la provincia del Chaco. Fue licenciado en Letras Modernas, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ahí también se desempeñó como docente. Trabajó como periodista, trabajó como docente de nivel terciario, además de docente universitario. Coordinó talleres literarios, dirigió colecciones para niños y jóvenes, dirigió muchas colecciones en la editorial Coligüe. Y en 1982, la editorial Mácaro publica en Caracas su primer libro, que se llamó Sobre lluvias y sapos. Y en 1983 aparecen en Buenos Aires el Día de las Tortugas y el Monte era una fiesta, publicados por Ediciones del Malabarista. A partir de ahí, él comienza a publicar asiduamente, tiene más de 70 libros para niños y jóvenes y adultos también ya publicados. O sea, fue un autor muy prolífico. Y en su obra, gran parte de sus libros repite una temática, que es el espacio del monte, el espacio del monte chaqueño, donde él creció. Y se repite el tema de los animales del campo, los animales del monte y algunos animales de la ciudad. Por ejemplo, el zorro, el sapo, el tatú, el cobatí, la paloma y los pequeños bichos, bicho colorado, pulga, los piojos también. Ustedes leyeron cuentos de él, los tienen que recordar, son famosos. Y por supuesto, el sapo, el sapo imaginero y fabulador, inventor de historias, de peleas inverosímiles, de picardías salvadoras. Y de todas esas explicaciones sobre los seres y las cosas. Ese sapo siempre aparece con un distanciamiento y puede hacer un paralelismo entre la vida de la ciudad y la vida del monte. Y dentro de ese mundo de animales, Rotland aprovecha y despliega profundos temas sociales, como la muerte, que también es parte de la vida, en el cuento como si el ruido pudiera molestar, el tema del monte como el hábitat natural, pero también un lugar seductor y peligroso, en el monte de una fiesta o el amor, por ejemplo, en el piojo chamamecero, entre otras cosas. ¿Y por qué esta elección de los animales hace Gustavo Roldán? ¿Por qué no habla? ¿Por qué los protagonistas de sus historias, de sus cuentos, no son personas? Una vez en una entrevista, Susana Escovich le preguntó esto y él contestó. ¿Por qué los animales? Porque son mis amigos de chico. Me crié en el monte con la iguana, el quirquincho, todos los pájaros estaban ahí. Estos eran mis amigos y nunca terminaré de entender por qué en los cuentos para chicos los animales son otros, no son los míos. Tenemos una de las faunas y floras más ricas del mundo, y muchos escritores hablan del lobo, la jirafa, el tigre rayado, el rinoceronte. Animales muy lindos, pero no nuestros. Y sigue. Mis animales me servían para contar historias en un mundo lleno de prohibiciones y limitaciones como el que todavía vivimos hoy. Los animales me daban algún permiso más en ese mundo coartado. Yo puedo hacer que el piojo tenga una gran aventurita amorosa, pero no es lo mismo si se trata de seres humanos. Podría incorporar alguna irreverencia hacia la autoridad o hacia el gobierno. Lo que dice la opinión pública en boca del sapo del piojo del bicho colorado. Si eso hubiera sido dicho por personas, la censura hubiera empezado a aparecer de manera mucho más apretada. Entonces este es un poco el universo que él construye, construye una especie de saga con todos estos personajes y que se va perpetuando en sus libros. Pero ¿qué pasa en el caso de Dragón? Si puedo pasar. ¿Qué pasa en el caso del libro Dragón con todo esto? Aparece como disruptivo. Cambia la óptica. Todo esto que él dice aparece en un personaje que pareciera contradecir su obra. Pero sin embargo no es así. En este libro, Roldán deja de lado todos los animales del mundo real y visible y sintetiza, condensa toda otra mitología relacionada con estos seres imaginarios. Cambia su estilo de escritura y pasa de un humor picaresco, de la ficción y del humor picaresco a una poética profunda y onírica. Este libro constituye un cambio para Roldán como escritor porque sale de la comunidad de lo conocido, sale de esa saga que perpetuaba con esos personajes y ese espacio y explora otra poética y otras temáticas. Y de esta manera sorprende al lector, llama la atención, renueva la mirada porque lo invita a una experiencia nueva, incorporando a su universo de animales autóctonos de estos animales del monte un personaje exótico que viene de la cultura oriental, como es el dragón y lo hace funcionar dentro de ese universo donde reinan el amor, el juego, las palabras, los sueños, la libertad en contraposición con el mundo del hombre. Porque el hombre está siempre presente en dragón pero está distante, está alejado de lo esencial y lo verdadero. Entonces este libro, Dragón, es un gran desafío para el lector de Roldán que estaba acostumbrado a leer historias sencillas, historias profundas, cargadas de humor y de un registro coloquial cuyos protagonistas eran esos animales del monte. ¿Por qué es un desafío tan grande? Porque en este libro no hay una historia lineal. Se va tejiendo a través de los distintos apartados que nombran sentimientos, sensaciones y sueños vinculados con los dragones. Yo les voy a leer el índice. La verdad no me acuerdo si lo puse en el PowerPoint. El índice dice así Bendición de dragón, sueño de dragón, pena de dragón, juego de dragón, llanto de dragón, el baile de las sombras, el día del dragón, tiempo de dragón, secreto de dragón, el fuego del dragón, rompecabezas de dragón, mirada de dragón, miedo de dragón, confianza de dragón, palabras de dragón, maldición de dragón, espejo de dragón, amor de dragón, color de dragón, cosas de dragones, voces para un dragón y error de dragón. Es todo un libro lleno de apartados de estos seres exóticos aparentemente. Entonces es un libro que nos sumerge en otro tiempo, un tiempo que está implícita en la obra, en la melodía de cada texto, porque es una obra con imágenes también muy poéticas, que no son descriptivas y que son tan sugerentes como los textos. Por ejemplo, este que puse de ejemplo, que se llama Espejo de dragón, y que la imagen, al invertir los fondos, al invertir los colores, realmente completa mucho el texto. O sea que esas imágenes sumadas a esta prosa poética de Roldán, dan una obra de arte integral, dan un objeto libro muy apreciable. Pero hablemos un poco más de los dragones. Hay varios tipos de dragones. Los dragones asiáticos son más populares que los europeos por su relación cotidiana con los mortales. Son símbolo de vida y poder. Son mensajeros de necesidades de los hombres frente a los dioses y regeneradores de energía. Son los encargados de custodiar las virtudes, la inmortalidad y la felicidad. Hablan de los confines del mundo, los polos, las nubes, las oscuras cavernas, las aguas profundas. Y los sueños. Su nombre viene de la palabra griega dracón, que a su vez deriva de derkomai, que significa mirar, observar con la mirada. Lo más inquietante de este libro es la forma en que observan el mundo los dragones. Por eso les voy a leer un apartadito que se llama Mirada de dragón. Mirada de dragón. Aunque los dragones saben mucho, siempre tienen una mirada llena de asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de las cosas que conocen. A todo lo que conocen lo miran con ojos nuevos cada día. Y si la mirada es nueva, las cosas son diferentes. Entonces se sorprenden de que haya tantas cosas nuevas en el mundo. Y les parece hermoso conocerlas. Qué flor hermosa, dice un dragón negro. Muy hermosa, contesta otro. Es parecida a la que estaba ayer en este lugar. Sí, pero la que vimos ayer era cuando el sol estaba alto. Esta, con un sol de atardecer, me parece más hermosa. Qué hermosa flor, dice el mismo dragón al amanecer del día siguiente. Sí, contesta el otro. Muy parecida a otra que ya vimos. Pero con los rayos del sol del amanecer, esta es más linda. Y vuelan hasta las montañas más altas, esas donde las nieves están desde el primer día del mundo, contentos por haber descubierto una flor nueva. Entonces un dragón le dice al otro. Qué hermosa montaña. Tiene toda la nieve del universo. Y los dos sobrevuelan en grandes círculos el pico de esa montaña que acaban de descubrir y que ya sobrevolaron mil veces. En los cuentos occidentales, el dragón aparece como un celoso guardián de tesoros. Y algunos sostienen que constituye un símbolo de las fuerzas telúricas y cíclicas que es preciso conocer y vencer. Y en México, por ejemplo, está Coatl, la serpiente de plumas verdes y garras. Es una especie de dragón al que los astrólogos aztecas le atribuyen la motricidad y la sensibilidad. Que vendría a ser la vida y la fuerza y restituye la vida y la fuerza a todo lo que está moribundo y débil. Entonces, en este libro, Roldán nos propone una conjunción de todos los dragones mencionados, de todo este universo. Pero estos dragones son mucho más que la suma de esos que describí. Son alebrijes del monte, son indudablemente argentinos, sin perder toda esa universalidad que describí. En los cuentos de herencia oriental, los dragones preservan lo que hay de esencial en los seres y las cosas, expresando la naturaleza profunda de la vida. En este libro son los mismos dragones quienes poseen natural y humildemente algo esencial y nos invitan a preservarlo. A través de los dragones, Roldán propone otra génesis, propone un nuevo comienzo. De esta manera, le brinda al hombre, un ser muy engreído, por cierto, una nueva oportunidad. La oportunidad de elegir y crecer en paz, sin violentar el tiempo ni la vida. La oportunidad de dejar de matar para adueñarse de las cosas para las cuales, además, no parece estar preparado. En definitiva, la oportunidad de redescubrir el mundo, mirando sus secretos, a través de los ojos del dragón. Por eso ahora les voy a leer otro pedacito que se llama Error de dragón. Esto me parece importante para ir metiéndose en toda esta creación que él hace a través de todos los apartados sobre los dragones. Error de dragón. Dragón, dijo el jaguar, ¿por qué hiciste al hombre? Creo que fue un accidente, esas cosas que pasan. Sí, pero fue un accidente grave. ¿No querés que lo coma y terminemos con el accidente? Todavía no. ¿Merece alguna oportunidad? Ya tuvo demasiadas y además ningún animal lo quiere. ¿Te fijaste que nadie, ni con pelos, ni con plumas, habla de él? Yo no vi que hablaba con algunos animales. Hablaba, pero ya no. Ahora todos hacen como que no lo entienden porque no les gusta lo que habla. Y cuando aparece, se va para otro lado. Eso suena feo, pero pienso que siempre hay que dar más oportunidades. ¿Quién te dice? Las oportunidades son peligrosas. Yo, como cualquier jaguar que se precie, estoy dispuesto a comerlo ya mismo. No sé qué puede pasar si dejamos que el agua corra. Esperemos, jaguar, ¿qué puede pasar? No sé. Y le tengo miedo a las cosas que no sé. Ese parece un pensamiento del hombre, jaguar. ¿Ves hasta dónde puede ser peligroso? Ya me estoy contagiando de su manera de pensar. ¿Y me vas a contagiar a mí? Estamos entrampados, jaguar, porque comerlo también es una manera de determinar un problema a la manera del hombre. ¿Qué hacemos, dragón? ¿Qué hacemos, jaguar? Y ahí se quedaron dando vueltas al problema. Una y mil veces y otras mil. Todavía no encontraron la solución. Lástima. Y la imagen también acompaña este cuestionamiento, este error de dragón, tan elocuente ese título, con esa figura humana y ese no cerebro, esa no cabeza que se ve. Y quería destacar, bueno, entonces, refiriéndome a esta representación del hombre, podemos decir que no hay odio en el libro, pero sí hay un gran desencanto. Dragón es una exquisita metáfora de la condición humana a partir del mundo fantástico de los dragones. Entonces, Roldán crea un mundo fantástico donde los dragones son los que dan vida, los que proponen un nuevo origen de todo y también del hombre. Digamos, una segunda oportunidad. Pero, ¿de qué género es este libro? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tuvimos este libro en la biblioteca? ¿Dónde lo guardamos? ¿En qué instante lo ponemos? Ahora les voy a contar lo que yo pensé. Según los antiguos griegos, ellos decían que la idea de poésis, de creación, está relacionada con algo que no es, a algo que es. O sea, crear algo nuevo. Dar vida a algo que no existía. Desde ese punto de vista, todas las artes son creaciones. Pero el poeta es el que une. En el acto creativo, la música y el verso. Basta con abrir cualquiera de estas páginas para descubrir, emocionarse, vibrar y estremecerse con el despliegue de imágenes, la transmisión de sentimientos, la melodía y el ritmo que producen las palabras en este libro. También para la temprana filosofía griega, ese pasaje de creación, ese pasaje del no ser al ser implica un surgimiento, un nacimiento, un salir a la luz. Ese es el trabajo de la poesía. Este es el trabajo del poeta. Dar a luz a un ser entrañable, entrañable porque está en las entrañas, porque sale de adentro, pero que es único, que es su obra y que deberá abrirse camino por sí misma y seguramente abrirá caminos para otros. La poesía es entonces hacer presente mediante la palabra el ser de algo, sosteniéndolo y ordenándolo mediante el ritmo. Porque precisamente en las palabras es donde reside ese poder creador. Para ilustrar esto les voy a leer el apartado El día del dragón. El día del dragón. El viento comenzó a soplar de una manera perfecta. Arriba sol, dijo el dragón y el sol se asomó en la lejanía. Pájaros, dijo el dragón y los pájaros volaron de rama en rama y sus silbos cubrieron los árboles de alegría. Jaguar, dijo el dragón y un rugido profundo brotó de la espesura. Luz, más luz y el sol se levantó por encima de los árboles llenando el mundo de colores. Águilas, halcones, dijo el dragón y el cielo se pobló de grandes círculos que planeaban haciendo dibujos entre las nubes. Son hermosos, dijo el jaguar acercándose. Lo único que envidio en el mundo es la forma de volar de un águila o de un halcón. No entiendo por qué los jaguares no podemos volar. Creo que eso es injusto. Tal vez, dijo el dragón, pero tal vez no. Puede ser, dijo el jaguar, pero sería hermoso. Tenés demasiadas cosas, jaguar, para andar protestando. Sí, pero nada me impide soñar y cuando sueño, sueño que vuelo como una águila. Todos los jaguares soñamos lo mismo. Es hermoso soñar. Bueno, voy a hacer algo que te gusta. Viento, dijo el dragón y el viento aumentó su fuerza agitando las ramas de los árboles y haciendo ondular las aguas del río. El jaguar comenzó a correr. Corrió en contra del viento deslizándose con pasos imposibles que apenas tocaban la tierra, sintiendo la fuerza del aire que era como una enorme pelea que debía vencer en cada salto. Corrió hasta perderse a lo lejos. Lobos, unicornios, sirenas, siguió el dragón. Y lobos, unicornios y sirenas llenaron la selva de rumores. Hormigas, mariposas, langostas, chicharras, ratones, dijo el dragón. Es injusto dejar para el final a los más chicos. Juro que desde mañana haré las cosas al revés. Entonces, el dragón con su palabra, con su lobos, va creando y recreando el mundo en un hacer permanente. Hay una lucha en el libro muy importante con la serpiente. El dragón lucha para defender el mundo que creó, experimenta benevolencia y emoción, ama, teme, se alegra, se entristece, duda. Digamos que es un dios sabio y poderoso, pero al mismo tiempo sensible. Siente pena, llora y está cercano a sus criaturas. Siempre mucho más interesado en la emoción que en la perfección. Es también él un poeta, es decir, un creador. Pero este libro no es solamente un libro poético. ¿Es poesía solamente lo que contiene? No. Porque además de la poesía tiene elementos propios del mito. Tiene animales mitológicos como la serpiente de siete cabezas, los unicornios, las sirenas y el centauro. Tiene tiempos mitológicos, por ejemplo, los dragones, una cita que leo, los dragones creen que su pena dura cien años. Tiene pases mágicos, de pronto los sueños se borran si uno se da vuelta. Hay un poder creador de los sueños. Los sueños de los dragones no son como los otros sueños, un humo que se va. Los sueños que van conformando forman los sueños que van tomando van tomando forma hasta que se los mira y se los ve de cuerpo entero. Si un dragón sueña con un árbol lleno de flores, cuando se despierta encuentra a su lado un lapacho, un seibo o un jacarandá. Hay algunos efectos cósmicos, por ejemplo, cuando el dragón siente pena, el mundo se oscurece, los pájaros dejan de cantar, las flores se cierran, las hormigas se van a la cueva más honda. Y como les leí, en el día del dragón se da vía a muchos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, dice, después de crear todos los elementos de la naturaleza, dice, y luego llenó los ríos de mares y de peces y los árboles de frutos y de flores y nombró todo lo que faltaba nombrar, después suavizó los vientos, entonces descansó. Y también quería recalcar que en el texto que leí, Error de dragón, esa recurrencia de qué hacemos dragón, qué hacemos jaguar, y ahí se quedaron dando vueltas al problema una y mil veces, también remite a mitos conocidos como el de Sísifo o el de Atlas, que tienen una estructura cíclica y repetitiva y nunca se terminan de cerrar. Otra cosa que quiero destacar es que en este libro el mal está representado por la serpiente de siete cabezas, que es producto del sueño del propio dragón, quien se enfrenta a ella en un largo y furioso combate, o sea que el bien y el mal surgen de la misma naturaleza, vayan pensando en esto que yo les decía cómo está representada toda la experiencia humana y los conflictos humanos, a través de la mirada de los dragones. Entonces las fuerzas son parejas y es muy difícil vencer. El poder de la serpiente se ve multiplicado porque tiene siete cabezas, pero el dragón tiene un poder más, tiene un recurso secreto que es el sueño. Solo le bastará darse vuelta para el otro lado para que la serpiente se borre y todo vuelva a su equilibrio. Hay una lucha que es un poco larga no se las quiero leer por el tiempo donde finaliza que el dragón y la serpiente están entrenzados y él aparentemente no va a poder ganar. De pronto recurre a esto de darse vuelta y que el sueño desaparezca y termina en lugar estaba como antes, como siempre estaban los árboles y las flores estaban las mariposas y los monos y no había rastros de la serpiente. Y el último elemento que quería destacar de estos aspectos mitológicos del libro es que en los mitos tradicionales el motivo de las acciones es la envidia en general, es la venganza, es el poder. Piensen en los mitos que ustedes conocen los más famosos o los celos. Casi nunca es el amor. Cuando aparece el amor en los mitos tradicionales está destinado al fracaso, está destinado al castigo y en el mejor de los casos si se espera que se concrete es de alguna forma más allá de la muerte. En cambio en esta obra el amor ocupa un lugar preponderante. Tanto la bendición que da inicio al libro como la maldición centran todas sus fuerzas en la presencia o ausencia del amor y tiene gran importancia el amor de pareja como la posibilidad de integración y de cooperación entre ambos porque en el libro dragón no está solo dragón tiene su dragona y además de a pesar les voy a leer les voy a leer esas dos la apertura y el cierre porque son poemas muy conocidos de de Raúl Dán pero son bellísimos son cortitos el primero dice bendición de dragón así abre el libro dice que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas que el viento llegue lleno de perfume de las flores que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia que nunca te falte el fuego que nunca te falte el agua que nunca te falte el amor tal vez el fuego se pueda prender tal vez el agua pueda caer del cielo si te falta el amor no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo y el último solo por buscarlo no lo voy a encontrar esperen maldición de dragón dice que tengas comida hasta estar harto todos los días de tu vida y que vivas muchos años que nunca te falten ni el agua ni la luz que los senderos sean suaves cuando los camines que las espinas se aparten de tu lado que tus enemigos te dejen pasar sin atacarte que ningún dolor te hiera en el costado que nadie te lastime a traición que nadie te ofenda ni siquiera con un gesto que tengas todo lo que se pueda desear por largos larguísimos años pero que te falte el amor entonces como verán se despega un poco de los mitos tradicionales acá sin embargo a pesar de todos estos elementos de la poesía y de el mito no me conformaba esas clasificaciones porque a pesar de ser una serie de relatos protagonizados por este personaje mítico como el dragón que viene de estas tradiciones tan antiguas y por más que sus páginas están atravesadas de lucha fatiga amor creación fuego emociones hazañas hay algo además que acerca a este libro a la categoría de cuento según Bruno Bettenheim a diferencia de los mitos que presentan hechos fabulosos de un modo amenazador con advertencias acerca de ese poder inconmovible de los dioses y de la insuperable limitación humana los cuentos él estudia los maravillosos pero yo lo hago extensible a todos presentan acciones y personajes fantásticos pero de un modo que los hacen cercanos a nosotros y nos permiten identificarnos no con el hecho mismo sino con la experiencia vivida por el héroe con sus emociones quien que se haya sentido apenado alguna vez no ha tenido la sensación de que su pena sería interminable como de al menos 100 años quien no ha sentido especialmente en la infancia y la adolescencia deseos de llorar sin saber por qué o la experiencia del miedo del juego o del amor es que el dragón está presentado como un personaje lleno de ternura de compasión por ejemplo dice todavía no merece alguna oportunidad cuando habla del hombre es un personaje capaz de reflexionar sobre sus propios actos también lo leímos que dice es injusto dejar para el final siempre a los más chicos juro que desde mañana haré las cosas al revés es capaz de asombrarse de jugar de temer de creer en los demás esto es lo que acerca a dragón a la categoría de cuento entonces podemos decir que realmente es un libro de difícil clasificación porque tiene un gran contenido poético tiene elementos de toda una cosmovisión componente mitológico importante y también tiene este rasgo de los cuentos que a mí me parece que esta obra tan compleja pero a la vez que permite abordarla de tantos lugares es una excelente puerta de entrada para acercar a más lectores a nuevas experiencias de lectura porque pensaba cuando preparaba esto bueno cómo qué puede aportar digamos estas reflexiones y este libro a las bibliotecas a las bibliotecas escolares a las bibliotecas pedagógicas cómo invitar a nuevos lectores un poco la intención también es sensibilizar a los lectores la lectura de poesía en general es algo difícil es algo que la escuela cuesta o cuesta por ahí en todos lados y este libro me parece una excelente puerta de entrada porque porque no no es solo poético digamos tiene otros componentes y tiene un personaje muy atractivo para los chicos y los jóvenes los conecta con la poesía los conecta con sus emociones los invita a reflexionar y a disfrutar del placer de leer entonces me parecía que desde la biblioteca este tipo de obras pueden captar la atención de los chicos ampliar su imaginario infantil y también les enseña a aprender del mundo que los rodea con una mirada crítica una mirada renovada porque leer es eso es encontrar una llave es perseguir sentidos es favorecer el desarrollo del espíritu crítico ver el otro lado de las cosas pienso yo que el poeta y la buena literatura proponen siempre mirar lo conocido con ojos nuevos podríamos decir mirar la flor cada vez por primera vez y realmente no es algo sencillo me parece que en este libro está muy logrado es un libro que es prácticamente para todas las edades porque creo que sensibiliza la lectura de cualquiera de sus apartados o el libro completo a chicos desde ocho años en adelante sin escalas y sin fin digamos hasta los adultos yo se lo he leído a mis hijos que tienen 11 y 7 y recurrentemente me lo piden tiene un efecto muy poderoso sobre el lector queda trabajando mucho las imágenes la poesía que tiene esa identificación con las emociones y me parece que eso también es algo importante para destacar hoy en día todos sabemos que se habla mucho del tema en educación también del tema de las emociones de poder trabajar con los chicos de ver que trabas las emociones pueden estar produciendo a veces en determinadas situaciones y siempre hay que tener disparadores para poder desbloquear algunas cosas entonces a veces hablar desde un texto que es muy trabaja mucho las emociones desde un personaje mítico puede colaborar a que después los chicos en actividades de escritura en actividades orales en actividades de expresión puedan también expresar sus emociones y liberar digamos algunas de esas cosas así que bueno yo los invito a que a que lo lean que lo disfruten que lo difundan que lo compartan que puedan a partir del libro proponer otras miradas que puedan proponer muchas creaciones porque creo que es un libro que es una gran creación y que da ganas de crear también textos de crear imaginar cosas y bueno espero que que lo disfruten y que lo difundan quería hacer este homenaje a este libro diferente de este autor argentino tan importante pero realmente muy valioso gracias